Hola, mi nombre es Carolina Artana, soy licenciada en Teología, vivo en Buenos Aires, Argentina, y desde aquí quiero presentarles mi libro Las Abuelitas de Jesús, una lectura de la genealogía de Mateo desde la perspectiva de género. ¿Y por qué desde la perspectiva de género? Porque Mateo incluye en esta larga lista de nombres a cuatro mujeres del Antiguo Testamento, pero no a las matriarcas más conocidas, incluye a Tamar, Rajab, Ruth y Betsabeh. Al aproximarnos a las historias de estas cuatro mujeres, vemos unas historias inquietantes, unas historias transgresoras, unas historias que de alguna manera nos conmueven. Estas historias hablan y nos hablan de un Mesías distinto, no un Mesías como esperaba el pueblo de Israel, triunfante y victorioso, sino un Mesías que va a ser también transgresor, un Mesías que va a acercarse a los pecadores, que no teme a los impuros, que da lugar en el discipulado a las mujeres, un Mesías que abraza niños, un Mesías que construye el reino a partir de los más pobres, de los más oprimidos, de los más humildes, de los que menos tienen. Estas abuelitas preanuncian a ese Mesías transgresor.